¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y un pique para el set up! Jeremiah Johnson Finta Johnson con Jeremiah Fierce Tripler Anotó, hizo jugar y fue protagonista de los momentos de parida del encuentro Henderson Niagudi tapado por Ayment Tiene buena envergadura además de buena altura brazos largos para él ¡Qué lindo Jeremiah! Hermoso Pasado de potencia de Rounds Al otro lado Johnson Acompaña también Ayment Balonael Evitando algún contacto 69 para Canadá 107